Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hay muchas caras conocidas, caras nuevas. Y hoy vamos a hacer un evento muy especial para mí, porque es la primera vez que hemos hecho un Zoom con Juan Argerich y Patricio Santos y yo, Mike Tango Bravo, para presentar un poco lo que ha sido esta locura de los últimos 17 años que estamos haciendo en Costa Flores Organic Vineyard y hablar un poco del futuro. Entonces, un poco el formato que habíamos pensado es, yo voy a hablar estupideces un rato, dar historias. Espero que tengan todos una copa de vino en la mano, porque, bueno, tampoco hace falta, pero eso ayuda a entender un poco de lo que estamos hablando. Y vamos a contar algunas anécdotas en esas historias, a ver, explicar cómo hemos llegado hasta donde estamos, porque estamos en un proyecto bastante curioso. Ahí vamos a abrir un rato a preguntas, interactuar, contestar algunas dudas o preguntas o comentarios que puedan tener. Y después vamos a hacer una segunda vuelta al futuro. Hacer una mirada hacia el futuro, de lo que viene para terminar el resto del siglo. Y, bueno, ahí compartir un rato y espero que sea algo interesante. Pero si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o escribe directamente en el chat. Tenemos a Pia y a Mika en línea. Ellos van a ir contestando también, interrumpiendo cuando quieren y contestando si alguna pregunta surge, dando algunos datos. Y después con ellos haremos como el juego con las preguntas. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias por participar. La verdad que llevamos, bueno, con toda esa situación, un montón de eventos seguidos haciendo Zooms. Algunos de ustedes ya hemos hecho. Y es bien divertido porque, si bien, obviamente, no tienen el calor de estar en persona, en un sitio, en un restaurante o en un entorno, todos juntos, cada uno está tranquilo, sentado en el sofá, bebiendo. Puede beber mucho, puede levantar, puede volver. Y eso también tiene su gracia, ¿no? De cómo tener otro nivel de conexión. Si bien no es lo que buscamos, hay que aprovecharlo. Yo ya he hecho muchas Zooms en las últimas semanas, hablando del vino, también hablando, si algunos conocen de nuestro proyecto con tecnología, con criptomonedas, con IoT, con sensores en el viñedo, con cosas como esto de experimento de las luces que estamos haciendo aquí en el laboratorio, y bastante variado. Pero es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hacer una charla que estamos improvisando con mis dos mentores, los que me han guiado en todos estos años para hacer viñedo en la mano de Juan Antonio Argerich y para hacer vino a la mano de Patricio Santos. Y entonces es un momento de mirada, de decir, wow, llevamos 17 años haciendo esto. Yo soy de Estados Unidos, soy informático de profesión anterior y actual también. Voy mezclando los dos mundos de la tecnología nueva disruptiva con la viticultura orgánica natural, porque son temas muy compatibles. Pero llego en este proyecto en el 2003 comprando un terreno en Perdiel, en la calle Costa Flores, en Luján de Cuyo, acá en Mendoza, para plantar viñedo y hacer viña, y hacer vino, y empezar a hacer marca, y exportar, y todo lo demás. Pero yo llego sin la más mínima idea de este negocio, de si bien llevo muchos años bebiendo bastante, no tenía realmente los conocimientos que tiene Juan y Patricio. Y ellos dos y otros amigos a lo largo de los años, acá he tenido una oportunidad de aprovechar de la generosidad mental de las personas como Juan y Patricio de enseñarme un montón de cosas. Y bueno, ahora sea un poco más y volveremos a tener una charla dentro de otros 17 años y a ver si de una vez me entero un poco de qué va esto. Pero así ha sido el viaje. Patricio llevamos desde la primera vinificación, si bien el viñedo se plantó, bueno, la finca inició en 2003, 2004, es una finca detrás de esta pared de botellas, es un campo que ahora tenemos hermoso de Malbec, Petit Verdeau y Cabernet Sauvignon. es una finca que en su momento eran puros nogales y con otra estructura de terreno y otra formación y eso lo arrancamos de cero e hicimos el viñedo. Eso con Juan, cuento esa parte primero y después vamos a Patricio. En la parte con el viñedo, yo a Juan no sé, yo te conozco desde el 91, 92, 93 más o menos en esa fecha, bastantes años ya toda una vida y cuando arrancamos con el proyecto en el principio en el 2003, 2004, fue gracioso porque preguntaba a Juan y a otros amigos agrónomos y a otra gente en el rubro de cómo debería plantar la viña, qué separación entre las plantas, cómo sería la irrigación, qué sepas dónde conseguir las plantas, cómo guiarlas, qué tipo de, bueno, todo lo que es las 21.000 preguntas que uno hace a la hora de tomar una decisión que va a llevar con suerte muchas décadas adelante, no es algo que se puede cambiar radicalmente después sin mucho dolor. Y entonces pregunté a muchos de los amigos que están en el tema y ahí me di cuenta de una cosa que yo siempre digo, la viticultura debe ser súper buena para la autoestima porque cuando yo preguntaba a Juan, a Mariano Bustos, bueno, una lista de personas y de todos me contestaban con, digo, cómo deberíamos plantar, qué día debemos regar, qué tipo de podas se debería llevar, la pregunta es qué día hay que cosechar. No hay ningún ingeniero agrónomo que duda en eso, lo tiene clarísimo, dice, no, tiene que ser así y ya está y no hay otra, si lo haces de otra manera eres estúpido. Pero lo gracioso es que ninguno de ellos coincide. Te dicen cualquier cosa y entonces al final tienes que decir, bueno, ¿dónde quiero amarrar mi locura con la locura de otro? Que son todos unos mentirosos, todos saben, todos inventan con quién me siento más a gusto inventando y buscando a ver qué pasa con la historia. Y eso ha sido con Juan Antonio Argerich, que Juan es muy conocido, muchos de ustedes, más conocido que yo incluso, en esta llamada, pero la Juan, llevas toda una vida como ingeniero agrónomo estuviste muchos años en Alta Vista asesorando diferentes proyectos, bodegas y no sé si estoy quieres incluir algo que un poco de tu historial está bien y ahora y ahora hace asesoramiento tanto en viñedos, en vinoteca, en Buenos Aires, está trabajando a media pata entre Buenos Aires y Mendoza. Y a través de Juan conocí en el 2005, por ahí, 2006, a Patricio. si nosotros plantamos eso 2003, 2004, las primeras uvitas mal formadas, así, raquíticas, buscando su suerte, pero graciosas porque la verdad, las primeras cosechas salen todo desparejo y mal, a veces llevan una linda sorpresa. Decidimos hacer unas pocas botellas así en el 2006, usando las primeras uvitas de aquí, de una finca de Juan y de otra finca de amigo en Valle de Uco, pero ya con la cosecha de 2007, Juan me presentó a Patricio e hicimos nuestro primer vino, MTB Mike Tango Bravo 2007. no llegó me parece en este año el Cabernet, solamente tenemos el Malbec y el Petit Verdeau, como hemos repetido muchos años e hicimos el vino con Patricio. Bueno, Patricio, para los que no conocen, supongo que todos lo conocen, pero los que no, es famoso enólogo acá de Mendoza del Malbec de Ricardo Santos, de su bodega que lleva el vino que lleva el nombre de su padre, ya pionero con la introducción como presencia Malbec en Argentina, como vino estandarte, graduado de UC Davis en California y trabaja con su hermano Pedro y bueno, ha sido nuestro guión para ver cómo hacer vino buscando yo con mis ideas y Patricio diciendo sí, pero no, o sí, o no, pero sí, vamos a hacer así y también con el afán de la experimentación y de jugar partiendo de un elemento que es un vino que siempre quisimos hacer de poca intervención, sí, es decir, con poca madera, con levaduras indígenas, usando cepas solamente de esta propiedad que adapte del año a año y ir en los primeros años acompañando un viñedo nuevo y ahora ya consolidando en los últimos años donde realmente queríamos llegar con el vino. Ustedes están tomando el 2016 que es un corte de Malbec Tiber 2 70 30 y en el 16 hicimos el cabernet Sauvignon que representa un poco menos de la cuarta parte de la finca en un cabernet 100% por eso no está el cabernet en esa añada pero de los años siguientes del 17 en adelante y sobre todo en 18 19 20 ya hacemos una co-fermentación de tres cepas Malbec Petit Verdot Cabernet Sauvignon en una proporción más o menos de 55 el Malbec 30 Petit Verdot y el resto en el Cabernet Sauvignon siempre buscando hacer una cosecha si se puede simultánea de las tres cepas aprovechando que el momento de cosecha lo determina el Malbec el momento ideal decidimos en base de Malbec porque eso normalmente coincidirá que el Petit Verdot tiene un puntito ya de más maduro quizás de su punto ideal para hacer un vino solo más confitado si quiere en el Petit Verdot y sacar más esas notas especiadas lo que da el esplendor del Petit Verdot que desde el principio mi cepa favorita y cosechando el Cabernet Sauvignon un poquito antes podríamos decir 15 20 10 10 no tanto 10 15 días antes de lo que cosecharíamos el Cabernet Sauvignon si hacemos un Cabernet 100% que es lo que hemos hecho en algunos otros años como en el 16 y justamente para buscar más la parte herbácea la parte deseable de la piracina de lo que es la del Cabernet Sauvignon pimienta negra morrón de agregar eso de ese punto a lo que es el proyecto del vino entonces eso tiene que ver con una idea que inició hace ya 17 años de cómo plantar el viñedo pensando en ese corte qué proporción de plantas y dónde plantarlas por ejemplo plantamos el Cabernet en el fondo a la izquierda donde más humedad se acumula referente al resto de la finca pensando pensando bueno el Cabernet aguanta mejor la humedad que el otro y ya desde un primer momento pensando cuál es la organización de las cepas cómo se plantan las cepas qué marco de plantación toda la parte técnica de lo que es el viñedo pensando cómo sería este vino años después buscando ese tipo de corte y en lo personal jugando que yo quise hacer siempre desde principio un vino que se puede maridar que se puede tomar con comidas más aromáticas más especiadas más picantes un poco la idea así así que eso es digamos los primeros años del viñedo y un poco de presentación de de Juan y Patricio y seguro que más adelante haremos preguntas y tendrán muchas preguntas para ellos Juan Patricio algo que se me escapó en los arranques ¿no? Está bien impecable se ve que conoces bien el viñedo bien entonces les doy algunos datos más y ahí vamos un poco más al diálogo nosotros arrancamos como decía primer vino en 2007 primera cosecha y 2008 es cuando yo intento por primera vez vender una botella de vino que pensé bueno cuán difícil puede ser esto eso es facilísimo vender vino ustedes saben lo fácil que es entonces salí dar gira por el mundo con botellas debajo del brazo conseguí un trabajo en India para trabajar unos ocho meses en Mumbai yendo y viniendo a Mendoza y con el propósito de introducir en el mercado del subcontinente porque porque no no hay sitios más difíciles digo bueno vamos a empezar con el más difícil y si funciona está todo bien y estuve un rato ahí aprendiendo lo que es presentar el vino los concursos las charlas las cenas las visitas descorchando botellas en todo sitio y me costó muchísimo conseguir alguien interesado además era un vino recién hecho primera cosecha hay que hay que creerlo mucho en ese momento y ponerle ponerle mucha confianza buena cara y entonces ahí decidí dijo bueno hay que tener alguna una forma de no solo de llamar la atención sino de presentarlo y mandé a hacer aquí con un sastre en Mendoza un traje blanco de Corderoy y digo bueno voy a ir de traje blanco en la presentación y así no puede fallar si y además tenía el capricho de tener uno bueno la primera vez que voy a presentar el vino en una cena en Caracas fue camino a la India voy a una cena en Caracas y primera vez descorcho la botella y sirvo éramos cuatro o cinco en la mesa sirvo a la gente y empiezo a hablar y el señor delante mío gesticula así y tiró toda su copa llena encima del traje blanco nuevo entonces digo bueno mal empezamos lo gracioso es que él comenzó diciendo mira yo tengo la solución a esto no se preocupe mozo y llama al mozo digo yo no no tranquilo que no pasa nada intentando perdonarle que no pasara nada y dice no no tengo la solución a una mancha de vino tinto entonces llama al mozo y dice traeme un vaso de leche y un cepillo que va a hacer con esto entonces al rato vuelve con un vaso de leche y cepillo y empieza a cepillarme el traje con la chaqueta puesta sobre la mancha del vino y claro una mancha queda así ahora es una mancha todo un chastre en la chaqueta y me dice mañana cuando te levantas te vas a una tintorería y vas a ver cómo te sacan la mancha yo me levanto a la mañana en el hotel tenía enfrente donde estaba quedando en una tintorería pongo la chaqueta cruzo la calle y entro en la tienda y el dueño me ve ahí y dice vino tinto y digo sí no te preocupes yo te lo saco no echaste nada más ¿no? digo sí leche y dice uy ¿por qué? la gente ensucia si tienes una mancha tengo 20 productos si tienes dos manchas ya es más difícil entonces hizo hizo todo lo que pudo y lo dejó perfecto pero claro muchas horas con el traje digo wow esto queda bonito hay que hacer algo con esto y justo teníamos una barrica de cabernet me acuerdo que tenía algo que había fallado un problema que una barrica de la otra de siguiente cosecha que no no lo íbamos a usar o tenía miedo de hacerlo en el corte y digo bueno llevamos a a mi bañadera de hierro a la pampa de leoncito en 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 San Juan con la frontera con Mendoza vienen arriba en la montaña que es un lago seco de 15 kilómetros de largo plantamos la bañadera lo llenamos de vino con Juan habíamos recién sacado nuestro brevet de piloto privado con el aeroclub Mendoza así aprendimos juntos a volar y llevaron él y otros amigos en avión a aterrizar en la pampa de leoncito y así poder sacar fotos y demás llenar la bañadera sentar dentro con el traje puesto para hacer una campaña fotográfica pero además de tener el traje listo para ir hasta hasta la India para hacer las presentaciones donde la la leyenda no solamente la 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 visión de algo que claramente es vino porque lo ves lejos pero para la gente que no conoce perdón 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 ahí si buscan en la foto de 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 la cámara de de Costa Flores Organic van a ver la foto de Mike con el con el pantalón este con vino si en CostaFlores punto com está en la primera parte y no y ahí mismo la misma en la misma en la misma pantalla busquen la pantalla en el perfil de Mica en el perfil y van a ver que sale en la foto si correcto ahí está si si es una foto del avión es una foto real también había fotos del avión que tuvimos que salir rajando porque por el viento y por gendarmería aterrizamos a las 7 de la mañana 8 si si es un lugar más ventoso de Argentina alguien dice que bueno hoy no está no está permitido aterrizar no está permitido hoy hacer esas cosas tampoco entonces pero había una manga de viento en la pampa bueno ya se echó perder pero se podía aterrizar ahí porque es tiene sitio en toda dirección para aterrizar pero mucho viento no que tal fue el vuelo van ahí eso fue la última vez fue dificilísimo fue muy difícil porque si bien estaban todas las condiciones buenas es muy alto para ese avión era un 0550 HP estuvimos ascendiendo en espiral más de media hora y eso que eran las 7 8 de la mañana aterrizamos con bastante viento y despegamos porque nos corrió el viento y gendarmería porque estaba prohibido espero que no nos quiten la licencia si alguien nos está viendo Mike pero bueno ya prescribió yo creo bueno yo les cuento un pequeño detalle porque en mi función doble de enólogo y experto en tinturas como hemos aprendido me encargaba de ese pantalón que se ve fantástico hay un pequeño problema se ve con un color maravilloso pero después de unos meses se va poniendo un amarronado bastante feo entonces cada vez que tenía una presentación venía con el venía con el pantalón para hacerle la renovación de la pintura de la tintura así que cuando necesiten el pantalón y la y la chaqueta ya te he aprendido eso era cuando iba a llegar a Buenos Aires y yo le decía Mike por favor pon el traje en vino antes de viajar porque se ponía un marrón horrible arratonado si ahora está hecho como pasa con los vinos cuando muy bueno que tengan que ir a defender y a vender el vino frente a gente a nivel internacional la verdad que yo no sabía y está interesante está muy bueno tuve tuve esa primera vuelta porque yo la verdad ignorante ingenuo naif todos los sinónimos que quieres darle pero yo fui a visitar a importadores de la nada en Hong Kong en India fui a Emiratos a Uganda donde se te ocurra diversos sitios y terminé exportando un poquito a Hong Kong un poquito a Isla Mauricio luego tuvimos la primera exportación de Malbec al Congo y diversas cosas todos dificilísimos todos con Mika les puede contar de una podemos escribir un libro de todos los pasos en falso que hemos dado todos los errores que se ha cometido todos los desastres a la hora de o de la exportación o yo llevando botellas llevaba cada vez que iba a la India llevaba un baúl con 18 botellas de muestras porque es carísimo llevar muestras entonces los llevaba yo como valija y claro hay un escáner en el aeropuerto de Mumbai y cada vez me decían no sir puedes llevar una botella y terminaba en el cuartito del ropero de los servicios de ahí arreglando para poder pasar los vinos o sea locura cosas así que dice por Dios en un punto en un momento tenía que llevar vino a Bolivia y terminaba llevando en auto 45 cajas de vino cosas que porque es tan difícil hay tanto impedimento a la hora de cruzar fronteras con un vino y plantearlos pero la ventaja es no saber lo que estás haciendo y en ese sentido yo siempre cuento que muchas de ustedes tienen o tendrán algún amigo o ustedes mismo que quisieron en un momento abrir un restaurante porque un restaurante suena como ah que bueno me gusta comer me gustaría tener mi sitio con mis cartas de vinos y cocino bien o bueno tiene un poco la fantasía del restaurante la gente no tiene la fantasía de un servicio de limpieza de cloacas o de incluso de la ferretería no tienen la fantasía con el restaurante y de meterse en el mundo de los vinos pero yo tuve la experiencia en barcelona estaba viviendo en barcelona en el 2000 y con un amigo decidimos abrir un restaurante él es chef otro amigo o socio de gestión y yo digo bueno vamos a abrir un restaurante pero tomamos como ocho meses haciendo un análisis del business plan mirando los números investigando preguntando casos de estudio investigando el bar todas las cosas que uno debería hacer el problema es que si haces esto para iniciar un restaurante el 100% de las veces vas a llegar a la conclusión de que es una malísima idea porque es un negocio de mucho riesgo y de muchísimo trabajo y dificultad yo no tomé esa precaución con la parte del vino y dije bah cuán difícil puede ser esto entonces por eso llevo desde entonces casi una reacción una tras otra decir bueno esto no funciona a ver si funciona esto y a ver si me pongo un traje de estudio de vino a ver si pasa inventando cosas cada vez más ridículos en un punto para comercializar el vino y hacer contar lo que estamos haciendo pero la verdad se aprende muchísimo sobre los pasos Juan contarles un poco lo que fue los inicios del viñedo desde tu punto de vista bueno si me acuerdo perfectamente y me acuerdo la gran la gran lucha de titanes que hubo la primera fue por la densidad de plantación eso fue una guerra de dos colegas de la misma edad y para colmo se metió del lado de él su padre que era mi padrino agronómico que quería plantar a dos cuarenta por dos cualquier cosa lo sigo diciendo que esté mirando cualquier estupidez en dos hectáreas y me dijera que son cuatrocientas hectáreas mecanizables con todos los chiches pero si son dos hectáreas la densidad mendocina o francesa o cualquier cualquier lugar de vino de pequeño viñedo de pequeñas producciones trabaja en alta densidad por detalle que Patricio todos entendemos que es menos kilos por planta plantas más competitivas plantas más austeras plantas austeras vinos concentrados y de buen nivel esa batalla la gané pero dio 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 lucha ¿y a cuánto plantaste Juan? plantamos un 80 por 1 yo estaba muy influenciado por los franceses de altavista en ese momento pero esa influencia sin estar en altavista me sigue quedando ahora yo he plantado también a un 80 por 080 por 070 menos de un 80 es complicado porque los tractores argentinos no entran y los tractores montadores que tienen los europeos acá son incomprables o son comprables por empresas muy grandes solamente por viñedos muy grandes no hay escala pero es una gran distancia que siempre se usó Patricio y su padre conocieron los viñedos más cerca porque hubo una época que se trabajaban entonces ahí se plantaba a lo mejor a 1,20 la cuestión es que pasaron a una mula con los aperos y con algún carrito con la pulverizadora o con un carro con un sulque que llevaba la mula mientras que el tema es la maquinaria que tiene que entrar y nosotros empezamos aquí con la empezamos aquí pensando en ese marco también trabajando con caballo pero bueno ese es otro también mundo de dificultades claro se ha aparecido la cultura del caballo no hay quien lo maneje quien lo sepa manejar bien en el viñedo eso desapareció y después un error nosotros buscamos al viñedo una línea estética todas las parcelas en Mendoza son más o menos de 100 metros de largo 120 el largo de la hilera como la hilera se orienta norte-sur ese sería el largo de la hilera y Mike quería y a todos nos gustaba meter una especie de parrón de parra al medio para caminar por el centro y regar en espina de pescado regar del medio hacia ambas puntas esto nos daba una hilera en vez de 120 metros dos hileras de de 55 63 eso hace mucho más eficiente el riego el riego tradicional o gravitacional es mucho más eficiente si la hilera es más corta porque cuanto más la vea es la hilera más se riega de más la cabeza y por ahí se riega de menos la punta de la hilera porque eso tiene una pendiente y eso no es perfecto entonces hicimos esta cosa pero para hacer esta historia tuvimos que modificar una punta de la finca sacarle bastante tierra y fue la primera vez que yo verifiqué lo cierto de los viejos viñeteros de los contratistas de los viejos de campo los viejos que con primaria de casualidad que siempre te decían ingeniero se le va a enfriar el suelo se va a descabezar agronómicamente se dice Patricio Saga porque es ingeniero agrónomo agronómicamente se llama descabezar un suelo cuando vos le sacas un pedazo de 30 o 40 centímetros y toda la microflora está ahí arriba toda la vida en el suelo abajo se transforma en una cosa más mineral que no es suficiente para una planta y menos en sus principios entonces hicimos una cagadita y hay que decir la verdad y a la viña que le tocó esa esquina hay unos 2.500 metros cuadrados que sufrieron durante un tiempo se tuvo se podríamos poner el doble de guano porque además esto arrancó orgánico no podíamos usar fertilizantes panos de cabra de la precordillera claro y bueno ese lugar tuvimos que hacer el suelo de nuevo la verdad que en los viejos decían el viejo de campo el viejo semi alfabeto decía ingeniero se le va a enfriar el suelo no van a andar las plantas y los profesores de pedología o de afología de la facultad te decían suelo descabezado tenés un problema hay que armar de vuelta eso es lo que se formó en millones de años de geología más 100 años de agricultura tradicional respetando los niveles y todo nosotros nos hicimos los vivos espinas pescado muy bonito pero bueno si hubiéramos hecho ustedes pues ahí cambiaba la cosa en riego bueno descabezamos un pedazo de suelo que hoy ya se acomodó pero tardó muchos años y siempre que yo miraba esa esquina la miraba y agachaba la cabeza como diciendo esta es mía la densidad es mía pero esta esquina es mía bueno exagera un poco porque si nos costó o sea la parte de Petit Verdeau costó más entrar en su vigor pero ¿qué ocurre? tenemos Malbec Petit Verdeau y Cabernet Sauvignon esos tres pedazos y hoy la gente viene agrónomos invito a gente del grupo CREA o han venido y siempre dice ¿qué pasa aquí que el Petit Verdeau no es tan vigoroso como el Malbec como la Cabernet Sauvignon y entonces se ponen a opinar no acá tenés que echar más agua tenés que poner más agua o sea la fruta de verdad es divina las plantas están bien pero no son tan frondosas no tan tanto vigor tanta canopia como las otras cepas y se ponen a opinar hasta tal punto que tuve que construir una plataforma de madera en medio del viñedo a tres metros de altura para poder subir arriba del viñedo y decir señores por favor miren que la hilera uno hasta la cincuenta y cinco son todos parejos y bajitos y cuando llega a la hilera cincuenta y seis donde empieza el Cabernet estalla y es mucho más alto y si cruzas del centro al otro lado el Malbec está arriba es perfectamente cuadriculada es más en el medio de la viña hay algunas plantas raras porque la verdad es que cuando vas a comprar plantines o estacas te dicen sí te voy a vender las mejores plantas de Malbec de clon 3-7 de no sé cuánta finca y te venden toda una película la plantas y sale Cabernet o sale tengo una planta de Bionier en medio de la viña y dicen ¿qué carajo es esto? si yo no compré uva blanca me gusta Bionier pero no es eso entonces al final también en la viña dice bueno va hay un 10-15% de al azar es como no sé qué plantas son algunas pero dentro de Petit Verdom ves unas que son súper vigorosas y dice ah este parece Monarda no sé qué hace aquí pero demuestra que no es tanto lo que dice Juan que es un tema descabezado si bien al principio hicimos esto pero claro es un proceso de experimentación de de cómo hacer la plantación y cualquier decisión que uno hace en un viñedo si doblo la cantidad de guano si riego más si riego menos si hago una poda así o así los efectos de esa decisión lo vas a ver al año o a varios años ¿no? entonces no es es como un supertanker un barco gigante que el golpe de timón lo sentís mucho después y hay que estar también dispuesto a experimentar pero no estamos cultivando moscas de fruta que nacen y mueren en horas ¿no? estamos jugando con algo que va bastante lento Juan comentó que estamos haciendo el marco de la plantación no sé la distancia entre plantas de un metro ochenta entre hileras y un metro entre plantas esta semana estamos arrancando un experimento nuevo que es plantar hemos octoplexado la viña quiere decir que cada ocho hileras vamos a plantar entre hileras de viña orégano en el camellón y usarlo como un cultivo de 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 piso porque como es orgánico no estamos echando mata yuyos por todos lados sino jugando un poco si quieren la permacultura y jugando también con los yuyos que salen que algunas que son benévolas y son bienvenidas y otros que que le echamos ojo que con la zapa hay que ir arrancándolas y eso también ha sido una consulta ¿Cuánto tiempo te llevó acostumbrarte a la tierra de Mendoza que es bastante particular ¿Yo o las plantas? Sí, tal cual bueno sí, las plantas Juan ¿Por qué no contesta esa? No, bueno una cosa que Mike se acostumbra al polvaderal de cuando pasa la camioneta por la calle y se le llena el guerra de la casa que pasa en invierno mucho porque es la seca en Mendoza y los suelos donde está Mike son netamente vitícolas de hecho cuando hay en esa finca había nogales pero donde hay nogales es un lugar para viña de calidad porque el nogal necesita sumar muchas horas de frío que es un término técnico pero el nogal necesita frío y la viña necesita frío sin llegar a congelarse pero necesita frío yo diría quizás en eso la hay una ideología de muchos pero para para un quesito la planta se acostumbró enseguida al suelo porque esa zona es vitícola ahí eso está rodeado de viñedos de 50 años 40 años 100 años el tema es que la finca la finca que se compró la novalera estaba bastante abandonada y estaba en malezada con las peores malezas con las más difíciles de sacar entonces la dificultad fue adaptar las plantas a un manejo orgánico sin herbicida porque Mike dice no estamos usando herbicida por todos lados no no es herbicida en ningún lado el que entró a esa que yo cuando iniciamos el proyecto le dije a Mike hagamos un año no orgánico reventemos el agua con herbicida así de segundo año arrancamos fácil y él como corresponde en realidad más puritano dijo no pues si yo hago eso tengo que esperar más para la certificación porque tenés que tener sin glifosato dos o tres años no me acuerdo exacto entonces dijo arrancamos de movida arrancamos en las peores en las peores condiciones de malezamiento no de mal suelo ni nada de malos yuyos de malas hierbas que se toman sobre todo en una planta nueva agarran todo antes que la planta de viña cualquier el gramón que le dicen en Buenos Aires que nosotros decíamos chipica esa planta agarra cualquier gota que caiga la agarra mucho antes que la viña tienen mil oportunidades más entonces eso fue un gran esfuerzo de labranza mecánica el caballo el tractor la zapa se traduce en bastante más caro el proceso pero se adaptaron y bueno ya después contaremos hoy hoy el suelo después de tantos años ya es otro suelo y ya las malas hierbas fueron desapareciendo le fueron ganando las buenas con un poco de ayuda del ser humano de criterio si bastante en la ayuda del ser humano iba a decir que hay una idea ideológica en la en la agricultura muchas veces que podemos domar un terreno a como queremos que sea y eso de domarlo es a la fuerza con productos químicos con maquinaria con como decía Juan el primer año lo lo hacemos mierda con un montón de herbicida y empezamos en un en blanco ¿no? pero yo no yo nunca he sido más de esa filosofía sino de que hay que irlos llevando por uno quiere pero dejando flotar por el río y viendo qué es lo que aparece y y sin tanto remar contra corriente entonces en el manejo de los yuyos sí ha costado unos años pero entre el uso del caballo la zapa los gansos han ayudado enormemente tenemos 30 40 gansos según el año que están comiendo sacando toda la chipica al final dejas terminas viendo que el mismo guano de cabra de la precordillera trae semillas de otras plantas que son benéficas y ir jugando un poco con eso decir bueno ¿por qué no puedo luchar contra eso? más bien dejemos de llevárselo y lo mismo con el con el tema del vino con con Patricia desde el primer momento dijimos mira vamos a hacer un vino que hoy se llama un vino natural es decir que hay muy poca intervención a nivel enológica lo mínimo posible de trabajar con una fermentación natural que favorece unas uvas que son muy limpias y además o sea libre de otros tipos de fungicidas de productos pero además como tenemos aquí es muy fácil por el tamaño estamos hablando de menos de 4 hectáreas de viña hace que cuando llegamos a la hora de cosecha normalmente vienen todos los vecinos los de siempre entonces en lugar de decir bueno venga lo más rápido levantan todas las cajas pagamos por tacho que es lo que se hace en la mayoría de los casos nosotros pagamos al día diciendo mira si hay un racimo que se ve feo que tiene algún tipo de infección o problema o plaga o lo que sea tíralo al piso toma el tiempo de que cuando cosecha la uva no entran hojas en la caja u otras basuritas y tomar la cosecha con más tiempo lo que es obviamente inviable en fincas más grandes pero de esa forma hacer que cuando llegamos con Patricio dice todos los años yo creo que tenemos las mejores o las uvas más limpias que se encuentra en la bodega o no Patricio totalmente la verdad que es un placer como trabaja en la época de cosecha realmente en la en la finca MTB es una fiesta la vendimia porque son siempre los vecinos que cosechan Mike los atiende bien le lleva facturas y asado y todo y la verdad que todos quieren ir a cosechar en la finca de Mike así que la verdad que es un placer repiten todos los años siempre la misma gente hasta el camionero que trae la uva siempre es el mismo sí sí toda la misma gente que hacemos y eso yo creo que eso es parte de todo no es es el manejo de la tierra es el la gente y tomar tomar esto con con amor no repito puedo hacer estas cosas muchas veces porque estamos hablando de una propiedad chica o sea realmente decir hay que hacer vino con 400 hectáreas bueno es otro mundo otro planeta sin embargo aquí va una cosa que quiero enfatizar y es que la idea que las bodegas por lo general venden a la gente la imaginación que venden su promoción sus historias sus fotos su website su publicidad hace referencia a eso sí a una convivencia un amor en el trabajo y cuidado de las cosas cuando realmente cuando hablamos de proyectos de bodegas grandes que pueden hacer vinos muy buenos y la verdad lo que ellos hacen es otro proyecto que es es loable muy interesante no lo estoy criticando en lo que hacen para nada sin embargo cuando llegas a cierta extensión de campo o cierta cantidad de litros en la bodega o como quieres medirlo a partir de cierto tamaño se convierte en un proceso realmente industrial que no corresponde a ese elemento que están vendiendo a la imaginación entonces tiempo atrás pensé bueno siendo así que nosotros realmente estamos haciendo lo que la gente se imagina por la escala hay que promocionarlo más de explicarlo pero además hay que dar herramientas para que la gente sabe que lo que estamos contando no es verso no es mentira porque hay muchísima mentira en el marketing en todos los productos que compramos y el mundo vitivinícola no es menor ¿no? entonces ¿cómo podemos comunicar una historia y decir ah pero es verdad? y también pensar que cuando haces un vino con las mismas uvas en el mismo sitio trabajando año a año claro hay una mejora un cambio una evolución entre las uvas por las plantas hay años que tienen buen clima o que tenemos desastres desde el 2013 tuvimos que tirar toda la uva al piso y el 2015 2013 y el 2015 y el 2015 sí 2013 fue una manga de piedra que no dejó un grano en la viña ni una hoja ni una hoja ni nada la dejó como en invierno ahí hay un cuento muy lindo porque muchas veces una persona que no es del mundo no es del mundo de producir si es del mundo de tomar quizás pregunta ¿cómo puede ser que te dieron un daño del 150% por granizo y a veces por helada también eso significa que te dañó tanto la planta que el año siguiente también va a producir la mitad o sea te llevó todo ese año más la mitad de los kilos que te tenía que dar el año que viene esa es una explicación de por qué existe un porcentaje superior al 100 si el 100 es el tope teóricamente no todo es relativo dijo Don Einstein bueno y acá hay un tema muy importante de MTB y de la producción toda la uva siempre siempre ha salido del mismo cuartel con lo cual tenemos bien identificado la calidad por supuesto que tenemos variaciones de año a año es lo grande de esta actividad pero tenemos años donde no se cosecha y Mike no sale a comprar una uva en el mercado como haría cualquier bodega directamente ese año no se no se elabora y lo otro que tenemos es una variación muy importante de producción de año a año este año ha sido un año de muy baja producción de uva porque las condiciones climáticas se dieron así y este año va a tener la mitad de botellas que el año pasado y bueno pero el concepto es es lo que hay y esto es lo que vamos a producir también tenemos dos operadores genios en el viñedo los que tocan los que toquetean los que ordeñan la planta los que la cuidan todo el año que son Yolanda y su marido Santos que cuando la producción está excedida se baja con raleo que se le caen las lágrimas a los pobres pero cuando la planta cuando la planta tiende a dar más de para decir un número 8.000 o 10.000 kilos por hectárea se la baja con raleo en el momento adecuado que es en envero no en marzo para hacer un espumante por ejemplo que es otro tipo de raleo que se hace para aprovechar un poco para no tirar al suelo eso es otro tema también que le agrego a lo que dice Patricio Juan hay una pregunta de Alejandra ahí no sé si la vieron está preguntando si usan inoculantes para proteger la siembra la recordarse que la viña no se siembra se planta de plantas o de palos un palo de viña le da una planta igual al palo de donde salió ese palito esa estaca o sea que la viña no se siembra ya prácticamente solamente grandes centros experimentadores genéticos hacen cruzamiento genético en viña no se hace más es culturalmente tan antigua que hoy se trabaja directamente con poblaciones que derivan de una o dos o tres plantas buenas o sea que la viña no se siembra a señales excepto en centros de experimentación si yo siembro una semilla de mi uva de maravilloso malbec para hacer el MTB puede salir cualquier cosa o sea puede salir cualquier cosa no va a salir un malbec va a salir va a segregar va a segregar genéticamente todo el potencial genético de la especie vitivinífera que es de todo todo lo que se te ocurra toda la variedad que hay en el mundo va a salir cualquier cosa de eso no se sabe por eso hacer un inoculante micorrizal algo así no tendría mucho sentido en una semilla micorrizal es otra cosa porque vos podés micorrizal podés agregar cosas para que las raíces se desarrollen bien y se vigoricen pero inocular significa me imagino que se refiere a o agregado de bacterias o alguna cosita así para que la viña digamos hablando de la plantación de 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 la viña no sé si lo saben ustedes pero en realidad tenemos el viñedo más grande del mundo poca gente sabe eso pero Costa Flores Organic Vineyard es el viñedo más grande del mundo porque todos los años en esta época cuando estamos ya mira el lunes terminamos la la poda ya atada todo bonito todos los años en julio mira ahí esta pía en julio agosto septiembre estamos haciendo época de poda entonces sacamos las estacas de los sarmientos y algunas juntamos para cuando luego voy de viaje a Buenos Aires el año pasado fue 7000 kilómetros manejando por Brasil India España en Barcelona en Nueva York a Paraguay fuimos juntos también a Paraguay sí con Patricio fuimos en auto a Paraguay a todos sitios llevando estacas de vid para plantar en distintos sitios la gente registra con un código su plantín y entonces tenemos un grupo en Telegram en Whatsapp para que la gente pueda preguntar entonces alguien en New Hampshire está diciendo se le están poniendo las hojas amarillas y dice claro porque ahí va a ser 30 bajo cero y está a destiempo en el hemisferio norte tengo otra amiga que tiene la madre tiene plantada en Mumbai en el campo en el Pirineo tenemos plantaciones que funcionaron y fallaron y otras sí entonces es muy gracioso pensar que hay pedacitos porque es la misma materia orgánica repartido y a partir de ahí pensar en lo que se podría hacer incluso yo tengo la idea en algún futuro de tener una especie de bodega rodante que vamos en época por ejemplo en Argentina Brasil y levantando las uvas que la gente ha tenido por más pocas que sean y agregarlos al tanque de fermentación hacerlo en 10 días una ruta y hacer además con el movimiento del vehículo no le va a gustar mucho la cenaza pero hay que imaginar qué se podría hacer con eso el INV te va a ir a buscar Mike no no hay que hacer hay que hacer las cosas bien con el INV con todos no 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 saben lo que es llevar las estacas a otros países yo solamente fui a Paraguay y llevar ese material digamos vivo de planta es totalmente ilegal en todo el mundo no se puede cruzar una frontera con planta bueno ahí van las plantas de Mike que están en todos lados ninguno ha sido importado oficialmente digamos que eran estacas tiene su técnica de cómo entrarla sí eran estacas que habíamos limpiado desinfectado y todo no tenían hojas no tenían bichos pero sí eran estacas de vid entonces cuando llegamos a la frontera en Paraguay abrimos atrás y dice ¿y esto qué es? pero había metido un montón de flores secas entre las estacas que parecía un arreglo floral y digo uy sí falleció mi tío no me hagas hablar de eso me dieron esa porquería digo bueno pásen pero yo qué sé es es por el amor de la gente que quería tener su estaca de vid y y y hacer las cosas con con cuidado pero es una hermosa forma de comunicar también sí piensa que la vid es una red en el fondo es una liana ¿no? se conecta se unifica y y como ahora tenemos una diversa cantidad de sensores instalados en el viñedo capturando datos esos datos esos datos del viñedo se escriben sobre una red global que se llama blockchain que es una red de datos y vamos interconectando información con gente con y también pensando que en distintos lugares hay un pedacito del del viñedo adaptándose a a su entorno que es muy distinto a lo que pasa aquí así que normalmente en esto en septiembre o en varias hace mucho estaría con Pia haciendo eventos en Buenos Aires estaríamos en Montevideo en Sao Paulo en Barcelona en diversos lugares y ahora desde el 6 de marzo que llegué de viaje de París casi no cruzo la tranquera por eso la barba estamos aquí en el Zoom pero sí eso eso es algo bueno abrimos un poco a las preguntas que tenga la gente si hay alguna pregunta estaba mirando la hora son son las 9 y 10 si Juan tienes que ir al baño no, ya fui ya fui por eso apagué todo me fui bueno Pia, Mica alguna o algún comentario Patricio yo tengo no tengo una pregunta mientras alguno se anima a preguntar así rompemos un poquito el hielo porque mucha gente siempre me pregunta lo mismo se supone que estamos hablando de un video un viñedo orgánico donde hay un tratamiento especial de la viña pero tus vecinos Sotano y toda la gente que tenés alrededor no tienen las mismas prácticas ¿cómo hace tu viña para defenderse o estar aislada o estar aislada de las otras? ¿a qué distancia tenés que estar de los vecinos? bien en realidad necesitas una separación a 15 metros entre cultivos y con un cerco verde tenemos una línea de grateo por ejemplo separando con la viña de Sotano colindamos con el canal Flores del lado este por eso se llama Costa Flores el emprendimiento porque estamos en la costa del canal Flores que es el primer canal de riego que da el deshielo de la montaña en el río Mendoza o sea tenemos las primeras aguas de la montaña entonces sí hay que tener poca distancia en realidad no hay un tema de contaminación orgánico no orgánico sobre todo cuando hablamos de viña si me hablaras de campos de soja donde estás con aviones pulverizando con otro tipo de trabajos así quizás es más importante la separación en el caso del viñedo es muy local lo que se aplica yo siempre tengo la filosofía en lo orgánico que no estoy cerrado a usar o discutir la posibilidad de usar diferentes moléculas o químicos o productos en cultivo de comida si si alguien me dice hemos desarrollado una planta incluso transgénica que espanta a mucha gente una planta transgénica que produce el triple de proteína que requiere la mitad del agua y resistente a las plagas y es totalmente seguro digo bueno porque no la estudiamos o por lo menos porque proponer que todos los alimentos del planeta tienen que ser orgánicos en un punto es muy elitista si entonces tenemos que partir de ahí pero cuando hablamos de los vinos como siempre digo el vino es primera necesidad para el alma pero no de la canasta básica y entonces no hay ninguna excusa que no se hacen los vinos orgánicos la verdad más en argentina que dentro de todo tiene un clima y condiciones que favorecen mucho la viticultura orgánica podemos discutir un poco quizás si hablamos en el norte en salta en sitios un poco más salvajes que tienen otro tipo de complicaciones pero por lo general yo creo que si comparamos argentina con Chile con Francia con otros otros países es muchísimo más fácil y es ridículo no hacerlo orgánico no sé qué opinas de eso Juan o Patricio que son los dos agrónomos yo diría que en Mendoza hay muchísimos viñedos orgánicos que no están declarados como orgánicos porque no están atrás pero las condiciones climáticas y ecológicas son tan buenas que como les digo yo diría que la mitad de los viñedos en Mendoza son orgánicos de productores que ni siquiera se toman la molestia de certificar lo orgánico es un cultivo que es mucho más fácil que en verdad hacerlo orgánico que en otras zonas pero igual requiere proponérselo y requiere no claudicar y requiere pelearlas hasta las últimas condiciones y lograr año tras año un equilibrio ¿no? sí voy a agregar algo cuando entra el glifosato en el viñedo los viejos de antes eran dos aladas por año dos aladas por año cuatro aladas por año dos aladas por año todo mecánico eso es orgánico cuando aparece el glifosato ahí cambia la historia porque el glifosato es mucho más barato y en algunos casos más ecológico porque mueve menos la estructura del suelo rompe menos el terron por eso lo orgánico no es solamente no usar el glifosato sino lograr el glifosato es una herbicida que mata a los yuyos con mucho menos dinero que hacerlo mecánicamente entonces eso es el diferencial que sí que sí ha cundido por decirlo de una forma campechana solamente porque es más barato y porque los viejos que producían y que trabajaban todo con herramientas se fueron muriendo y se fue utilizando la herbicida sencillamente por un tema de costos lo que va a pasar en Argentina es que después de 50 años el glifosato que todavía no han pasado de 50 años van a ver va a haber empezar a ver efectos sobre el suelo y el suelo te va a pedir por favor no me pongas más glifosato o usalo más eficientemente o a semi orgánico te lo va a pedir el suelo porque el suelo empieza a perder su propia vida el suelo es como nuestro intestino que se habla tanto ahora que es el segundo cerebro del ser humano porque en el intestino está lleno de microbiología que te ayuda a vivir si no perdés es como en la guerra el suelo le pasa lo mismo el suelo tiene vida no es no es una cosa mineral no es una esponja mineral a la cual se le pone agua hay bacterias hay hongos benéficos maléficos hay de todo en el suelo eso le da vida y el glifosato le hace daño de a poco a esas cosas a estos seres vivos benéficos y en algunos países del mundo que ya van 50 años el glifosato se está dejando de usar por obligación porque los viñedos empiezan a venir abajo eso no ha pasado todavía en Argentina eso lo agrego como el tema o sea lo que tenemos muy bueno para ser orgánico de clima pero el tema de la herbicida sigue siendo algo que lo hace el mercado claro lo más difícil es el tema por los riegos que nosotros manejamos es el tema de los suelos y la maleza pero es muy bueno el clima para evitar enfermedades de hongos no hay un gran problema con hongos como en otras regiones pero como dice el gran problema es el tema herbicida o sea maleza que solo se puede combatir la alternativa es hacerlo mecánicamente con un tractor con una zapa con el costo que se representa por otra parte el uso de glifosato que tan mal visto ahora de Monsanto tengan en cuenta que a diferencia de los cultivos tipo soja tipo maíz donde se buscaron variedades transgénicas que hacen que uno pueda pulverizar toda la planta y la planta no se muere porque es resistente acá solamente aplicamos al suelo o sea que la uva nunca está en contacto tampoco con los herbicidas pero bueno si podemos no evitarlo no usarlo mejor perdón pero yo yo no entiendo en el fondo por qué tanta lucha con con otras plantas que van si bien chupan agua tienen una estructura radicular de así cuando las viñas cuando ya tienen no plantinas nuevas pero una viña como el mío de 17 años ya tiene una estructura radicular que puede conseguir su agua y no no competir y de hecho hay una filtración mejor de lo cuando estaba pelada primero las hierbas primero que van reemplazando muy malas hierbas por malas hierbas y terminás con buenas hierbas terminás con la chicoria como maleza o terminás con llantén como está la viña tuya hoy que divina toda verde que llantén es una plantita hermosa que no se reproduce agresivamente y que te mantiene una capilla verde sobre el suelo que no permite que germinen algunas semillas o algunos restos de plantas de las muy malas hierbas digamos o sea que además hay otra estructura vegetal que pasa a dominar el suelo que está abajo de la viña y que reemplaza a las hierbas que son mucho más agresivas y competitivas no es solamente lo mecánico también está hasta se pueden sembrar pasturas alternativas menos competitivas y cubrir el suelo de verde para que para que estas plantas menos competitivas dominen a las plantas competitivas y bravas eso hay un montón de formas de hacerlo eligiendo bien los tiempos ¿sabes qué quiero plantar yo? entre viñas entre plantas sobre sobre la línea de plantación y voy a hacer algunas pocas hileras este año que es una planta que se da solo que tiene el mismo régimen de riego que la viña que no ocupa demasiado que es antinemátodos y que es buenísimo muy bonita son las caléndulas ¿por qué nadie planta? es lindo Mike es lindo me encanta ¿no? ¿alguna objeción? hay hay muchas experiencias porque hay viñedos orgánicos que le hacen una bordura a toda la parcela con crisantemos porque espanta a la hormiga hay un montón de de trabajo sobre eso desarrollado en todo el mundo y hay que probar perdón ahí hay varias preguntas que contestamos antes que se nos pasen por un lado pregunta Lucio y Gabriel sobre el régimen de madera en el vino bueno como le contamos la idea general es que el vino sea con la menor intervención externa posible no queremos digamos el uso de madera el maderizar un vino pasa a ser un componente externo de la uva algo que además no está producido en el viñedo sin embargo tenemos alrededor de un 20% dependiendo de la producción de cada año de un 20% que está en roble originalmente era en roble si depende este año más porque la producción fue menor en aproximadamente 12 meses y hoy estamos usando barricas de 500 litros de vuelta volvemos a usar las 500 litros y no 225 que es un poco el tamaño estándar porque en una de mayor superficie hay una menor relación superficie volumen y la maderización es menor y encima eso va en un corte general con el otro la verdad que nos gusta el aporte que nos da tanto el roble como el aniejamiento 12 meses en un recipiente chico y eso le da una complejidad extra al vino pero desde ya si van a prueban todos los vinos y todas las vendimias nuestras ningún vino ha sido maderizado y nos gusta que que sea tan leve que la gente dude si tiene o no tiene madera digamos es una esa es la idea tiene madera no sé si tiene madera tiene la estructura que le da yo digo como una quilla en el barco lo que da un poco de madera pero que no no sea un vino que que se predomina la madera que eso además de ser una tendencia mundial de gustos en lo particular coincidimos que no nos gusta vinos muy maderados yo por lo menos entonces eso por suerte por suerte están volviendo atrás y ya no se están usando tanto los vinos super maderizados que se usaban hace unos 10 años así que por suerte están volviendo hacia lo que nos gusta nosotros patricio están preguntando si tiene estiva antes de salir al mercado si 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 tres años tres años o sea fíjense que estamos comercializando el 16 ahora esto suena que suena lógico pero no parece para nosotros que fácil pero no todo el mundo lo sabe cuando una botella dice al año el 2016 significa que la uva fue cosechada en el año 2016 quiere decir que esa uva que estuvo cosechado en abril de 2016 fue embotellado en abril mayo del año siguiente del 17 y recién ahora se está comercializando así que la verdad que son tres años por lo menos ¿no? si y agrego a eso que un poco el ciclo es que nosotros cosechamos la uva en fin de abril principio de fin de marzo principios de abril vinificamos en el mes de abril y ya para los primeros días de mayo sabemos la cantidad de litros sabemos la cantidad de vino que va a haber emitimos nuestra criptomoneda respaldada en vino que algunos de ustedes han oído hablar tenemos la primera criptomoneda el primer tipo de bitcoin respaldado en vino pero ese vino pasa un año en barrica y en tanque y después dos años en botella estibada en el frigorífico antes de salir a la calle es decir el día 6 de mayo del 2021 el año próximo salen las botellas de MTB 18 y así es el vino que es el primer vino que tiene criptomoneda el primer vino tokenizado en el mundo que eso pronto vamos a expandir a muchas otras bodegas que ya hoy estuve trabajando en eso no puedo adelantar más por momento pero digamos que somos pioneros en eso de crear una primera criptomoneda que permite que el público vaya definiendo el precio que quiere pagar por el vino o sea la oferta demanda define el precio no nosotros no la bodega nosotros yo Juan Patricio nos ponemos a trabajar Pia Mica hacer todo con Santos y Yolanda que es el equipo de trabajar en todo lo que podemos hacer las mejores uvas para hacer el mejor vino pero luego yo quiero que sean ustedes el mercado por la la oferta demanda termina definiendo el precio usando algo muy nuevo que son los criptoactivos o criptomonedas para definir lo que es el precio aquí en esta en este zoom no hemos centrado mucho en el proyecto de Open Vino como solemos hacer vamos a publicar en el chat en un momento un link donde si alguien está particularmente interesado en conocer a fondo qué son las tecnologías de Open Vino de usar una criptomoneda de aplicar sensores en el viñedo incluso agendamos una charla uno a uno y yo les explico y también estamos haciendo otros zooms más específicos de esto pero dicho esto por favor si alguien tiene alguna pregunta no duda que lo lo saque aquí veo que hay otra pregunta igual antes de cerrar el antes de cerrar el zoom no te vas a ir si por lo menos sortear alguna criptomoneda entre todos los presentes si al final vamos a hacer un sorteo mariano hace rato que quiere preguntar mariano mariano dale buenas noches a todos tenía dos dudas una un poco patricio la contestó con respecto al 2016 que ya antes habían adelantado que en 2015 había habido canicio creo que había sido una cosecha digamos reducida y la segunda es con respecto a la certificación orgánica que otros vinos tienen en la etiqueta cómo es ese tema con respecto a eso tengo más preguntas pero por ahora o estas dos gracias perfecto adelanto bueno después dejo a patricio agregar patricio te puedo contestar la parte de certificación la parte del 16 como te digo cosechado en abril del 16 los primeros días no me acuerdo la fecha pero suele ser siempre fin de marzo y principio de abril 12 meses ese vino estuvo embotellado en abril mayo del 17 y recién ha salido este año al mercado así que la verdad que mucho tiempo después de un año el 15 donde no se cosechó la verdad que esto de darnos el lujo de no tener cosecha porque no conseguimos la uva es algo que no ninguna bodega lo hace y nos pasó dos años y un tercio porque ahí hubo dos años enteros que no se cosechó y hubo un año que no se cosechó el cabernet porque empezó a llover mucho después de la cosecha de Malbec y la verdad que cuando llegó se terminó pudriendo decidimos no cosechar el cabernet entonces creo que fue el 2011 si no me equivoco pero tendría que recordar que el corte fue Malbec Petit Verdot nada más y que no se cosechó el cabernet por pudrición o sea que buscamos hasta ese pequeño detalle y no salimos a comprar un poco de uva de cabernet en el mercado porque nos faltó ese año así que realmente la expresión del viñedo en ese año si digamos que en el 15 o sea el 13 se llevó todo piedra nos quedó una hoja el 15 en el 14 si cosechamos hicimos vino en el 15 fue así un día hablando con Patricio digo mira ya está el vino con su grado vamos a cosechar dentro de tres días y yo caminaba por la viña y digo no no está está bien se puede vinificar muchas otras bodegas lo hubiera vinificado hubiera hecho un corte con otras cosas pero ese es el problema de hacer un vino single vineyard un vino de autor yo no puedo sacar un vino mediocre un año y decir bueno está más o menos pero el año que viene estará rico no eso te limita mucho el piso de calidad hace que dices no lo voy a dar a las gallinas y fue triste porque tenía toda la gente organizada para cosechar y había uva pero no no daba en el 15 entonces decidimos mira este año no hay vino es un año perdido y hasta el año que viene pero eso eso pasa ¿no? el 16 ya fue un año difícil no tan difícil como el 15 fue un año mejor en lo climático y como ha sido una rampa 17 18 19 20 18 fue excepcional este año ha sido excepcional aunque fue muy extraño porque se adelantó como dos semanas la cosecha y fue un año de una uva perfecta de hecho cero problemas con la sanidad de la uva pero tuvimos muchos menos kilos en parte por lo que es el año y también porque nos releamos muchísimo este año y esos menos kilos fue parte porque acá justo Florencia había preguntado sobre la cosecha adelantada del 2020 y esos menos kilos porque cosechamos un 30 40% menos que el año pasado que el 2019 eso también influyó en que se adelantara la cosecha así que creo que este 2020 fue la cosecha más temprana que hemos tenido fue alrededor del mediado de marzo que nunca habíamos cosechado tan temprano acolácte que está ligado a la marcha climática del año que fue que fue en todos lados excepto en Cafayate excepto en Cafayate fue en todo el país igual fue un febrero fue un febrero caliente que hizo pensar que iba a ser una mierda la cosecha y después terminó con un marzo fresco que compensó no sé qué pasó pero los caldos están infernales porque la verdad que en el febrero todos nos preguntábamos qué iba a pasar con la uva este año aparte de adelantarse qué iba a pasar con los aromas qué iba a pasar con todo pensamos que iba a ser un mal año y yo personalmente creo que el 2020 fue superior al 2019 en calidad claro pero fue la primera vez que en mi vida que tengo 60 y que tenés cinco semanas de ola de calor cuatro en febrero y un en marzo eso nunca febrero un mes agradable y fresco normalmente acuérdense la ola de calor una tras de otra de una semana cada una que no terminaba nunca y quiero terminar la pregunta de Mariano que preguntaba el tema el tema de la certificación orgánica la certificación orgánica por un lado hay tres cosas que quiero contar el de por un lado la certificación orgánica va por el viñedo que estamos certificados desde el 2008 2009 como comentaba Juan siempre hemos sido orgánicos desde el primer día pero es un proceso de varios años de conseguir el certificado y los manejos de la viña yo nunca escatineé en hacerlo no orgánico por lo que contaba antes la parte de vinificación nosotros seguimos un protocolo orgánico en la bodega pero no certificamos nuestra producción de vino en la bodega por un tema de dinero Patricio ha hecho muchos vinos orgánicos no es que es difícil hacer vino orgánico es un tema de trazabilidad el problema de poner etiqueta orgánico con el sello es que además de tener que pagar por certificar la bodega que puede ser útil o no según el productor eso te compromete a dar un porcentaje o 2-3% de la factura de exportación a la certificadora ¿sí? entonces es un dinero importante entonces con el proyecto Open Vino lo que nosotros estamos haciendo es la transición a partir del año que viene de hacer una autocertificación orgánica ¿qué significa eso? nosotros estamos preparando para estar ya tenemos la parte sensórica en la viñedo como yo les contaba y tenemos la parte de tareas y la parte de negocio ahora por publicar eso hace que podemos publicar 10.000 datos por día sobre la plataforma de blockchain que es una red mundial que permite validar cada uno de los datos si alguien le interesa y se va a nuestra plataforma openvino.exchange y busca en el token de MTB20 puedes ver datos de sensores en el viñedo de temperatura de lluvia de viento de humedad de suelo ahora estamos agregando las tareas aparte de contable de toda la producción de lo que pasa en la bodega lo que pasa en la viña se puede incluso mirar esos datos y saber con absoluta certeza que fueron grabados en su momento y validados entonces con eso planteamos algo que realmente es revolucionario es decir al mundo mira si yo publico 10.000 datos al día ¿por qué voy a pagar a una gente externa que es vengan una o dos veces al año para rellenar un formulario de una encuesta de la cosecha anual yo lo presenté por primera vez en el 2016 2017 en el congreso mundial orgánico que ese año justamente fue en Nueva Delhi diciendo que con nuevas tecnologías como son nuevos tipos de sensores que hemos desarrollado para el viñedo podemos llegar a tener una información no solamente capturar información de lo que pasa al día a día en la parte de crear la uva y crear el vino sino una manera de comunicarlo al mundo de que se puede comprobar después y va a cambiar todo lo que son esquemas de la viticultura orgánica bueno me gustaría Mariano tenía otra pregunta más me parece Mariano aprovecha ahora porque bueno te dejan preguntar está bien gracias dejo que los demás pregunten y bueno quería felicitarlo a Michael la verdad por la filosofía que hay atrás que vino muy interesante Michael muchas gracias yo quiero hablar algo del orgánico dos conceptos sobre la certificación orgánica yo creo que cuando ustedes están ante un productor pequeño que conceptualmente piensa en que es lo mejor y en orgánico y que esto se prolongue en el futuro es mucho más valioso que una certificación normalmente la gente que tiene certificar es las empresas tan importantes tan grandes como que nadie les cree que son orgánicas tienen que pagarle a alguien para que digan si esta gente es orgánica pero creo que más importante que el orgánico en sí es que alguien esté compenetrado en la forma de producir y producir de la mejor forma posible yo doy fe que lo de Mike ha sido siempre 100% orgánico pero lo importante es tener la cabeza abierta como para decir bueno un año se complicó a lo mejor habrá que buscar la alternativa pero vamos a hacer siempre lo mejor para el viñedo y siempre lo mejor para el consumidor ese es el principal objetivo entonces sí Mike tiene certificado pero después nunca comercializado como orgánico pero creo que eso es lo que hay que apuntar es ir a gente en el cual ustedes confían que lo que está haciendo es lo mejor y eso es mucho más valioso que cualquier papel firmado por una empresa que diga esta persona trabaja orgánicamente mira sin entrar en lo técnico Juan un día me comentaba estuvimos mirando la parte de certificación la certificación es sujeto a normativas que exigen diferentes países la Unión Europea Estados Unidos Japón y de las certificadoras y muchas veces lo que permiten o prohíben va detrás de lo que realmente es lo más ecológicamente beneficioso ¿no? es decir permiten algunos productos cuando hay otros que son mucho menos dañinos o mejores para el medio ambiente y no están certificadas entonces en el momento tienen que decir bueno pero entiendo por qué pasa eso pero siempre estamos buscando de hacerlo con cierta sensatez última pregunta quería contestar que Thais de Brasil nos pregunta ¿qué uso hacemos con los datos que estamos levantando en OpenVINO como decía de sensórica de todo si usamos algún tipo de algoritmo de Machine Learning mira hoy estamos básicamente publicando los datos como vienen pero eso va todo con un proyecto primero de tener datos validados sobre Blockchain que se puede comprobar sobre una plataforma de no repudio que es Blockchain y que eso entra en un aspecto de Gamification de que participa en lo que son los consumidores del vino a partir del año que viene en nuestra plataforma que se You Drink It You Own It donde estamos cambiando el juego permitiendo que ustedes además de estar detrás de la copa tomando el vino y disfrutándolo o no enamorados del vino o no o lo que sea pueden llegar a ser por su opinión de lo que piensan de esa copa de lo que están tomando accionistas directamente de Costa Flores mediante un proceso de escanear la contraetiqueta con el teléfono introducir sus datos nombre apellido domicilio y demás sacar una selfie y contestar unas preguntas y a cambio de esa información de su opinión de que me digas estoy en un cumpleaños y feliz y me gusta el vino o estoy triste y solo borracho y está caliente el vino no me gusta una mierda compartes todo eso y a cambio les damos una criptomoneda que corresponde a una acción de la bodega sean propietarios de todo eso y participen y escuchen las decisiones buenas o malas tomadas mías y de Juan y de Patricio eso es el proyecto de OpenMino que la etapa que inicia el 6 de mayo cuando ya empiezan a salir las botellas tokenizadas entonces hoy si estamos aplicando algoritmos de Machine Learning no porque queremos hacer primero un aplicado de crowdsourcing de opinión sobre datos por ejemplo deberíamos regar o no si todo el mundo está mirando los sensores puedo tener tirar esa pregunta al público y que pueden decir bueno según tus sensores si deberías regar podemos llevar la contraria pero por lo menos podemos jugar con esa sabiduría colectiva pero esa información de sabiduría colectiva más en un futuro aplicar tecnologías como mencionas de Machine Learning será la base de conjuntar todo lo que necesitamos para lo que es mi verdadera misión aquí mi verdadero objetivo hacia el futuro y es diseñar la viticultura necesaria para tener la primera bodega en Marte cuando tenemos colonia en el planeta Marte entonces aprovechando de eso quiero hacer una pausa y preguntar a mis amigos Juan Antonio y Patricio empezamos con Patricio Patricio ¿cómo ves la viticultura dentro de 15 20 años o 10 años? ¿cómo te lo imaginas? los vinos y la viticultura yo creo que que nos estamos abriendo a dos viticulturas distintas por un lado la viticultura de las grandes empresas que son empresas que están trabajando bien y haciendo algunas hacen grandísimos vinos otras no tanto pero digamos con un concepto de vino de la marca de la empresa y por otro lado los locos como Mike que harán vinos lo que él se siente cómodo lo que lo representa lo que da su viñedo y creo que va a haber buen mercado para los dos productos y acá no estoy hablando de que uno sea mejor que el otro necesariamente evidentemente las grandes empresas están trabajando muy bien y con mucha investigación y con mucho desarrollo pero muchas veces a esos vinos le falta un poco de personalidad y por otro lado están los Mike del mundo que como no sé si tan locos como Mike pero hay varios igual que lo que están buscando es hacer su producto lo que le gusta yo siempre a mí me preguntan una de las grandes ventajas de ser un pequeño productor es que vamos a hacer los vinos que a nosotros nos gustan y vamos a conseguir gente que también le guste un gran productor tiene que hacer el vino que a la mayoría de la gente le guste aunque no le guste a él entonces esto va a tener una personalidad y bueno y la gente va a elegir y seguramente las grandes bodegas y las grandes empresas van a seguir yéndole muy bien algunas y otras no tanto y a los pequeños productores algunos le irán muy bien y otros no tanto pero eso básicamente es lo que ustedes van a encontrar cuando ustedes compran el vino de una empresa grande importante seguramente van a encontrar algo muy bien hecho muy prolijo elaborado muchísimas veces de altísima calidad y cuando ustedes proveen algo de un vino de un Mike lo digo Mike como diciendo a uno de los tantos pequeños productores van a encontrar otra cosa alguna le va a gustar más y otra menos pero seguramente va a ser algo muy distinto a lo que probaban de la bodega grande y esto con los años ya se ha empezado a notar y cada vez se va a notar más la diferencia pero no crees un mercado o industria distinta pero entonces ves espacio para el pequeño productor en el futuro porque yo veo una tendencia actual que es con los milenios en particular pero más allá de las generaciones y las etiquetas que queramos poner un deseo o una necesidad de encontrar algo auténtico yo pienso yo que sé por ejemplo alguien entra en la vinoteca de Bruno en Bahía Blanca y encuentra con una botella y dice bueno eso es algo que realmente corresponde a un trozo de tierra una persona una idea un sueño una locura unas ganas o es una fantasía de etiqueta que no que está bien puede estar buenísimo al vino pero que no representa lo que uno se hace lo que han vendido la película en la cabeza ¿crees que eso será distintivo o va a haber más o menos eso? yo creo que hay mercados para las dos cosas yo creo que hay mercados para las dos cosas y hay buenísimos y malísimos vinos de las dos alternativas pero está la gente que quiere buscar a ver uno prueba un vino de una bodega grande y sabe más o menos qué espera y a veces espera algo muy bueno y se encuentra con algo muy bueno no es digamos una crítica uno prueba un vino de un Mike y es una aventura y si le gusta y si sabe y si sabe el porqué de cada cosa y porqué se hizo el vino así tiene atractivo y yo creo que hay mercado para las dos cosas y no es que uno sea mejor ni peor que el otro y yo creo que ya hace tiempo que ya se empezó a marcar esa diferencia y cada vez la vamos a notar más bueno yo no venimos a decir vino ni de autor ni vino de siempre hay una discusión ahora o el vino de como se llama de terroir o el vino de autor no es el vino de Mike que representa un terroir X una persona propia el día de mañana Mike quiere hacer vino en otro lugar y seguramente va a ser distinto entonces creo que hay mercado para las dos cosas y creo que hay buen futuro para los dos tipos de conceptos bueno buenísimo y Juan te quería preguntar para los que seguro muchas conocen pero Juan es no solamente conoce muy bien cada zona de Mendoza como nadie pero conoce todas las zonas vitivinícolas de Argentina hace poco escuché una charla tuya sobre los terruños del valle de Calchaquíes y con vos hemos ido a recorrer el norte en Cafayate casi nos morimos en en un aluvio así de de una tormenta de verano nos despedimos nos despedimos perdón nos despedimos si justo nos quedamos atrapados arriba de una isla en medio de un río de un kilómetro de ancho de una tormenta violenta de verano que dijimos bueno acá hasta aquí nos llegamos por suerte tenemos vino para pasar el rato pero fue uno de los puntos que casi nos fuimos hace tiempo cómo ves Juan visto toda la transición que ha habido en los viñedos en los años acabas de mencionar que que tenés ahora 60 años que cumpliste hace poco cómo cómo ves vos ahora con el cambio climático con el cambio no solo climático sino de las tendencias de dónde van a ir cómo van a ser los viñedos dentro de 20 años o 15 años en tu tu mente perdón la pregunta la hace porque quiere saber cómo va a ser la plantación en Marte ese es el objetivo principal de Mike ahí vamos a tener que ver cómo es Marte Marte es jodido pero no importa eso soy un poco ortodoxito pero por suerte opinó primero Patricio que me abrió un poco la cabeza y me cuesta proyectarme a 20 años aunque aunque tengo la sensación de que en 20 años no va a pasar tanto en la viticultura porque es un igual que igual que lo que vos dijiste es un proyecto para todo lo bueno de los siglos la viticultura lo que sí podés ver hoy palpablemente es que las bodegas muy grandes había una tendencia a la concentración por obvias razones son razones de la concentración que poderse los costos etcétera etcétera el poder para conseguir préstamos el poder para intervenir pero las bodegas grandes sus grandes vinos que son los vinos más elitistas también hay que acordarse que tiene que haber vino para todo el mundo tiene que haber vino a todos los precios y todos buenos en su nivel están haciendo que sus grandes marcas se las hacen bodegas chiquititas nos separan de la de la gran manzana que es el corazón y eso está pasando físicamente y por otro lado está pasando lo que vos describías de la gente que quiere primero que todo sea verdad que todo sea palpable yo creo que Mike en eso es absolutamente pionero porque eso de llenar de sensores toda la finca no lo hizo nadie si capaz que lo hagan lo deben hacer mucho pero no público lo hacen pero no público los nuevos educados en Davis porque les encantan los datos pero no porque les encanta el 60 partícipes de proceso pero no para publicarlos exacto los tienen los datos pero se los guardan la idea de Mike que es incluso por lo que me contaba y la idea es hasta hablar hasta de los costos todo va a ser abierto sí exacto bueno eso 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 es lo que yo digo está no sé si Millennial o ya pasó el Millennial y los que vienen atrás van a ser cada vez más evolucionados porque los jóvenes están evolucionando bien el plan el plan está evolucionando mal pero los jóvenes están evolucionando bien hoy el criterio que tienen para elegir no es tan tradicionalista no es lo que elegía el abuelo es lo que elige él eso ha cambiado muchísimo en el consumidor y ese personaje que creo que no somos ninguno de nosotros por la edad no sé que alguno tenga el síndrome de Peter Pan yo lo que veo yo tengo amigos de 30 35 años que realmente buscan la genuinidad la buscan y no les importa tomarse un bondi caminar 5 kilómetros llenarse de tierra ensuciarse la pilcha es distinta y pero la buscan la genuinidad de 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 todo el proceso y la la realidad y la verdad ese cliente antes uno tomaba lo que se tomaba en la familia lo que tomaba su clase social y lo que decía la publicidad hoy la gente elige con mucho más criterio y con muchos más criterios bueno justamente justamente eso Juan como bueno cuento a los demás aquí estamos haciendo jugando mi idea es de jugar con con la uva jugar con el vino jugar con el proyecto experimentar estamos experimentando con luz con los vinos con criptomonedas con sensores tenemos aquí un instrumento musical que se llama vinophonics que hace ruido traído desde desde el propio viñedo sonido sonido no ruido sonido no ruido la naturaleza la naturaleza la naturaleza no hace ruido solo emite sonido ingeniero ingeniero claro claro sonido no ruido pero mi pregunta no ruido no ruido sin hablar del ruido pero mi pregunta va para los dos y visto así y sobre todo pensando que estamos viviendo un momento de la pandemia donde hay una situación mundial que absolutamente todos nos ha dado pata arriba a nuestro mundo nuestra vida nuestro proyecto si no hay nadie que ha quedado ileso de esto quizás uno más uno menos en lo negativo pero todos ahora estamos planteando bueno que voy a hacer a partir de ahora porque el mundo cambió tengo derecho por tanto de plantear algo totalmente distinto en mi vida personal en mi proyecto en mi economía en mi pilcha como acabas de comentar por tanto ¿qué es lo que ustedes dos imaginan o fantasean incluso no imaginan ¿qué quisieran hacer de 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 bizarros de locos de en el futuro en los próximos cinco años? ¿dónde se encuentran dentro de cinco años y dónde le gustaría por más que sea una fantasía? Patricio bueno no voy a hacer de la primer partida martes yo voy a ir cuando ya esté la base y estén los bares abiertos en martes así que pero si no hay vino no irá nadie si no hay vino no irá nadie yo voy a ir a martes en la segunda o tercera etapa claro mandaré algún joven ahí que vaya plante los viñedos y hacer los primeros vinos cuando el bar abra ahí estaremos así que no creo que en cinco años esté viajando a martes yo me voy a ver yo me voy haciendo vino que es lo único que sé hacer y que tiene una tiene algo positivo si no lo vendo por lo menos me lo puedo tomar entonces haré vino probablemente en algo más tranquilo con menor cantidad más relajado tener mi mi huerta de tomates y comer tomate y vino básicamente no mucho más complejo que eso mientras está mi hija estudiando que es la que me va a me va a bancar haciendo los vinos para que yo pueda vivir de esto sigues o sea haces transgeneracional Patricio transgeneracional el tema de la viticultura y todavía crees que se puede vivir de eso bueno vamos bueno tampoco soy tan exigente exacto una buena copa una buena comida y estar entre amigos ¿para qué más? ¿para qué más? ¿Juan? ¿dónde te ves? yo me encuentro pensando en Marte me tomo el primer bondi porque me gustaría estoy como más me está gustando mucho más hacer cantar más a la uva yo tuve un proceso que era pura uva puro suelo puro muy ingenieril después tuve un proceso de buscar la calidad en el fruto y después tuve un proceso de unirlo y hacer vino y probar vino y vender vino y hacer enormes cartas y formar parte de paneles y etcétera etcétera pero quiero volver para atrás y mejorar la uva que la uva hable más que la uva de distintas formas esto siempre sería al principio en pequeña escala más sombra sombra roja sombra azul sombra esto sombra aquel jugar con los perfiles aromáticos hasta la uva y después que se la arregle patricio que no la va a cagar nomás no bueno yo lo soco lo menos posible y me ha surgido también una cosa rarísima porque soy siempre estoy vestido con camisas de agroquímicos pero porque me las regalan pero odio los agroquímicos pero tengo ganas a vos te regalan a mí no me regalan ¿ves? viste que regalan a los ingeridos o al dueño ahí hay algo yo gasto hay que tener en cuenta yo tengo tengo una pregunta para el agrónomo yo no termine de mirar mi futuro termina 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 lo otro lo otro que veo en el futuro es trabajando un poco en los agroquímicos porque el agroquímico está sobre usado por el mal uso entonces de vuelta es volver a con un paso atrás quiero volver a regular el pico de la pulverizadora para que haya que hacer una aplicación por año en vez de cuatro de este producto para no ser absolutistas para no ser fantasiosos para que todos lo puedan utilizar es decirte este año yo lo hago en mi finca yo tengo una finca donde cuando empecé hacía cinco aplicaciones de glifosato por año y estoy en dos porque controlé el diámetro del pico controlé que se cambiara cada tiempo cada tanto tiempo controlé un montón de cosas que el ingeniero se está olvidando de observar se lo deja al encargado y a veces el encargado no está capacitado no está preparado y son importantísimas para bajar si no lo podemos cortar porque digamos que odio el agroquímico en un sentido así filosófico como no lo podemos cortar lo que tenemos que hacer es bajarlo y para eso hay que también hay mucho que investigar y que hacer son los dos polos de desarrollo que yo vería en mi futuro ahora sí ya está terminé ¿puedo hacer la pregunta por las hormigas que nadie preguntó por las fucking hormigas? se supone que un viñedo orgánico el peor el peor problema que tiene son las hormigas Juan ¿qué haces con las hormigas? en el inicio es muy problemático en el inicio es muy problemático en el inicio lo primero que haces es la hormiga que come la planta apenas brota que te puede comer hectáreas sobre todo si estás eso le pasa mucho a los valles cachaquíes o están al borde del monte tienen que pelear mira no pelean contra los elefantes porque no hay elefantes pero si empiezan por las hormigas terminan por los pájaros y si no cosechan verde no cosechan nada en los lugares muy metidos en el campo en el caso nuestro la hormiga va a buscar agua no va a buscar materia orgánica va a buscar agua para hacer un nido para criar hongos entonces lo que yo primero empecé a hacer era poner algún cultivo como alguna alfalfa algo muy hidratado pero les gusta más la viña igual y lo único que hice fue llenar de hormigas por poner alfalfa aparecieron más hormigas que antes una vez que se comían la alfalfa se morfaban toda la viña hice el mismo error una vez en una finca orgánica en La Paz que dije los loros me comen la uva ¿qué hago carajo? le hice toda una gordura de girasol y me traje los loros hasta de La Rioja pues entraron que había girasol en mi campo se lo acababan en un día y después iban a la uva y fue un desastre todo pero bueno la pregunta de Pia lo que hay orgánico para la hormiga eso son diatomeas eso son arcillas que si uno la mira en un microscopio es vidrio molido todos los insectos entre los cuales se encuentra la hormiga tienen un exoesqueleto no tienen esqueleto como los mamíferos tienen la caparazón es el esqueleto eso es lo que es impenetrable por cualquier cosa entonces lo que hacen es le laceran es como meter a una persona y trocearla con vidrio molido que le haga lastimadura 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 hasta que se desangre o hasta que se infecte o hasta que le pase algo pobre hormiga eso hacen los remedios permitidos orgánicos para la hormiga y después hay barreras por ejemplo la hormiga odia el crisantemo entonces se hacen si a vos ingresan desde un campo vecino pones barreras contra el crisantemo y después se les rompe la honguera a patadas a palazos cualquier cosa que no sea molécula la honguera es el hormiguero si bueno quiero abrir a Bianca que nos hace una pregunta que estaba esperándose un rato hacer una pregunta y adelante Bianca hola buenas noches a todos me desconecté recién se ha cortado se nos fue de vuelta Bianca se nos fue de vuelta a ver pero tengo acá uy bueno no sé qué pregunta quería hacer a ver a ver si vuelve bueno yo quería comentar un par de cosas que por favor que nos siguen en las redes en facebook en instagram en twitter estamos publicando realmente cosas nuevas de los experimentos que estamos haciendo día a día que nos siguen las redes que estamos haciendo eventos cada semana cada dos semanas hablando del uso de nuevas tecnologías disruptivas de las criptomonedas algunos de ustedes si compraron mediante open vino exchange esto es una cosa de locos y no voy a explicarlo en detalle ahora pero si alguno de ustedes compró un token una botella de vino nuestro en el open vino exchange estos últimos ocho meses desde febrero hasta ahora contáctenme porque probablemente acaban de ganar mil quinientos dólares por una coincidencia muy rara en el mundo de las criptomonedas es algo que no lo voy a explicar ahora pero llevo todo el día llamando a gente diciendo la caja de vino que compraste de seis botellas acabas de ganar mil quinientos dólares te explico cómo y es muy gracioso así que a mí no me llamaste Mike a mí tampoco Mike a mí tampoco me llamaste Mike alguien compraste en los últimos de qué año open vino entre el 1 de febrero y el 6 de mayo o el 25 de julio al 1 de septiembre si compraste por open vino exchange tienes una forma de llevarte unos cuatrocientos tokens que valen unos mil quinientos dólares no tiene que ver conmigo pero es una locura y para todos los que estamos acá que no compramos en ese momento podríamos hacer un pequeño sorteo ahora vamos a hacer un sorteo vamos a repartir para que ustedes tengan su primera criptomoneda respaldado con el vino que hacemos con todo el amor del alma yo con Patricio con Juan y con Pia con Mika con toda la gente poniendo todo el alma con Santos y Yolanda vamos a regalar unos criptomonedas hacer un sorteo pero si no llegan a ganar o si ganan en ambos casos Mika ahora va a publicar un link donde yo les invito a inscribir en una charla de 15 minutos media hora conmigo uno a uno para que yo les explique bien cómo funciona cómo lo pueden tener su primera criptomoneda es como recibir tu primera cuenta de email ¿no? es como la primera vez que alguien te cuenta qué es Facebook hace años ¿no? bueno estamos en ese mismo momento vas a encontrar algo realmente nuevo yo les voy a presentar cómo funciona paso a paso para que lo aprendan sirve tanto para la persona como los que tienen bibliotecas que quieren recibir criptomonedas o quieren trabajar en esa nueva economía hablen conmigo yo les voy a ayudar de entrar en ese mundo me da mucho placer de explicarlo la gente así que hay un link de Calendly pueden anotar una cita conmigo y charlamos tranquilamente y les explica todo así que de nuevo les invito a seguirnos en las redes apuntar a las otras charlas estoy enormemente agradecido de estar acá con Patricio Juan primera vez que estamos los tres y ahora Pia ayúdanos de ver quién es el ganador de bueno mientras decides quién es el ganador vamos a pasar momento no decide esto es sorteo es un sorteo no queda muy bien quien la decide quién es ok mientras ejecuta su generador de números aleatorias vamos a a dejar que Tita nos hace la última pregunta de la noche ¿estás Tita? Tita se cansan los sistemas Tita está cocinando por lo que veo ah se fue ah claro qué estará haciendo a ver está cocinando ahí se ve la mientras mientras tanto yo te pregunto Mica si le damos si le damos un número a cada uno de los que están así en el orden como nos aparecen en la pantalla yo acá anoté un número cualquiera así que no sé quién es quién ni en quién está en qué lugar si si vos podés darle un número a cada uno se va numerando y cada uno sabe su número yo al final hablo de este papel porque no toda pantalla tiene la misma orden así que que decida Mica dijiste el número así que no va a coincidir y se cruzan las claro ahí está para que sea bien transparente acá el número está acá acá sí o con el posteo con el posteo en las redes con la foto del vino el número de 12 a ver Lucio poné un número Lucio ponete un número que te guste Mariano póngase Mónica ponete un número acá antes de que porque van a empezar a repetirse el Lucio 4 vamos ¿quién más? ¿Estefi? ¿De Lucio 16? perdón de Lucio el 34 Gabriel el 14 Gabriel el 14 el máximo son 34 el número de arriba es 34 el 12 está repetido Estefanía Estefi puso el 30 porque ya vio que el 12 estaba repetido Mariano no podés no podés tipear Mariano el 8 Mariano para que quede ahí bien transparente claro que queda escrito ahí pongan números de arriba porque yo puse números de arriba viejo están poniendo en los primeros todos ponen el borracho no puede ser que todos giren el 14 vamos Sonia vamos Sonia Sonia estuviste re cerca joder Sergio Cerro estuviste re cerca listo ¿estamos? ¿se ve ahí? sí el 60 no el 30 el 30 ¿se ve al revés? 30 muy bien ¿quién había dicho el 30? alguien lo dijo Estefanía Estefanía Galizio 30 bienvenida al mundo de las criptomonedas muy bien perfecto bueno Estefanía vas a tener ahora tienes que anotarte en el listado para ver cómo se las cargan que no es tan fácil si te anotas a una conversación conmigo y te explico cómo funciona y vamos a no sé si ya tenés criptomonedas pero pero mira nos ha ido bastante bien para que tengas una idea el primer toque la primera criptomoneda salió en el 2018 a 97 pesos masiva hoy vale unos 1300 pesos y vale una botella de vino así que bueno y los que no todos los demás que son unos perdedores y no ganaron nada les invito a que se conecten conmigo cuando quieran y pasan a la categoría de ganador o por lo menos charlamos un rato y lo pasamos lindo así que muchísimas gracias y ha sido un placer pasar un rato con ustedes ahora voy a pasar ahora jugar un poco con la música pero buenísimo gracias gracias Patricio de vino fórex pone un poco de música del viñedo ha sido un lujo ha sido un lujo escucharlos muchísimas gracias a los tres Pato es un placer escucharte Patricio Juancito vos también bueno Mike yo lo escucho siempre más seguido Mike que diga que es la música que está poniendo Mike y que es el vino fórex ahí los chicos con Tice te están aplaudiendo antes de que empieces a sonar tu video tus vino fórex te están aplaudiendo gracias gracias esto es un instrumento que se llama vino fórex que recibe los datos del viñedo y permite modular los sonidos en base de los datos por ejemplo si hace cinco grados los datos son los sensores lo que da los sensores del viñedo si los sensores por ejemplo un termómetro digital dice son cinco grados o son treinta y cinco grados ¿no? y entonces eso puede ir cambiando durante el largo del día y haciendo diferentes tipos de música para que podamos jugar esta es la parte que confirma lo que decía Patricio de la locura de Mike y eso está todo hecho a mano de lo menos loco que ha hecho esto se llama vino fórex así que nada también si alguien quiere hacer un concierto jugar con el viñedo hacer alguna composición que me avise y eso tenerlo preparado para cuando vayamos todos a hacer la vendimia vamos a tener que jugar con el vino fórex así esto siempre está sonando toda la vendimia en el medio tenemos un video este año de 360 que pueden mirar en youtube en tenemos youtube.com barra de lockhunters donde hacemos catas de vino debajo del mar en alta montaña que con Juan subimos a casi 6.000 metros 20 bajo cero tomando vino y haciendo una afirmación en 360 grados que está visible de la misma cosecha con música de vino fórex así que muchísimas gracias a todos que lo pasen muy lindo y nos vemos a la próxima salud 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 nos faltó el brindis háganme el brindis para la foto sean buenitos el brindis para la foto por favor salud salud para todos gracias por venir salud 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 para todos salud chicos a todos salud salud gracias por hacer vinos tan ricos salud para todos chicos adiós